En un pueblo de la sierra Comenzó todo en un baile, cruzó la hoja y a la chona Una güera muy coqueta, que le cayó muy sangrona Porque no quiso bailar, y en cambio le hizo una broma Luego para desquitarse tu amor y la corteja Y así cuando la hizo suya, la chulita era una oveja Entonces como desecho, la deja, cruz y se aleja Pa' vengar esa deshonra, una veta, ella se puso La conquista de Cornelio, más él se sentía confuso Pero como ella insistió Logró lo que se propuso ¿A qué es la chona tan terca? Rodra dijo a su compadre, al saber lo que pasaba Deja a esa mujer Cornelio, una vez que yo la paseaba No levantes la basura, que tiran tus camaradas Le contesta a don Cornelio, no me vengas con habladas Si quieres pelear conmigo, pa' que te andas con rodeadas Yo por la vieja que quiero, me rifo a capa y espada Ya los dos muy ofendidos, de sus armas echan mano Y abrazos terminaron, la amistad de muchos años Su ingrante hizo olvidar, aquel cariño de hermanos A la viuda y a sus hijos los consuela, el campeñán Mientras la gente comenta, labra de Chona Guzmán Esto sucedió en Jalisco En el pueblo de Azqueltá